Espere un momentico, ¿quién está entusado? ¿Quién? Y volteamos a ver a Ana. Ya estamos grabando huevos. Córtele, córtele. Otra vez, 5, 4, 3, 2. ¿Qué? ¿Entusados? ¿Entusados? ¿Nosotros? ¿Quién? Contéste. Bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy entusado. ¿Qué? Entonces, salud. ¿Pero por qué está entusado? Cuente, cuente. Nada, una mujer que me rompió el corazón. Pero pues para eso tengo amigos, ¿no? Porque nosotros no somos, compañeros. Oigan a este. Cuando uno está entusado, uno necesita amigos. No sean así. Ah, nosotros hemos estado aquí durante un año en la Tusa, todos los jueves aquí, aguantándole la rasca al man, porque es que viene todos los jueves a beber, solo. ¿Tusa es la que tenía yo? Oiga, ¿cómo superar? ¿Cómo superar esta Tusa? Entonces, uno hace teatro. Porque el teatro lo pone uno a trabajar miércoles, jueves, viernes, sábado, en la noche, que es donde uno llora en la casa viendo los programas y las cosas. Entonces, uno se viene aquí a hacer teatro, entonces uno llora y la gente dice, uy, tan buen actor, pero realmente uno se está desahogando. Si ustedes en estos momentos se encuentran en el mismo estado de nuestro compañero, vénganse todos los jueves a las nueve de la noche para que vean este grandioso musical. Nosotros no tenemos viernes, sábado ni domingo, solamente tenemos el jueves para desentuzarnos, que vamos a presentar en casa de la obra de... Hoy gana este. Yo tomo whisky, yo la verdad, yo soy... Guaro, 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 porque es más barato y hace lo mismo que el whisky. Hoy gana este. Él tomó whisky porque él les está a todos, nosotros somos uno. Lo mejor del aguardiente es que a lo último, cuando usted está borracho, le traen la cuenta, usted se siente mejor. En cambio, cuando usted toma whisky, le traen la cuenta, usted quiere morir. Entonces, el guayabo al otro día es peor. Ah, bueno, sí, verdad. Los esperamos todos los jueves aquí para que pasen tan bueno como nosotros haciendo esta obra en esto que se llama Hoy gana este. Salón Central de Casa E.